Amigos y amigas, vamos a ir hasta Guerrero porque Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, va a conocer los resultados de la encuesta donde se sacó la candidata de Guerrero por parte de Morena. Hay que recordar que el Trife, el INE, le tira la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Hoy Mario Delgado está llamando a darle una paliza al INE, al Trife. Y como amigos y amigas, en las urnas, una paliza de votos, para que Lorenzo Córdoba y el Trife sepan que no tenían la razón, para que sepan que el pueblo de Guerrero estaba con Félix Salgado Macedonio. Amigos y amigas, vamos a ir al video muy rápidamente. Para demostrar que Morena es el partido que realmente está comprometido con las mujeres de este país. Que promovemos la apertura de espacios políticos para que las mujeres participen. Y seremos el único partido en postular ocho candidatas en este 2021, donde se juegan 15 gobernaturas. Ocho de 15. Y decidimos cómo se decide en Morena. Son muy claros nuestros estatutos. Hay solamente dos vías para ser candidato o candidata. La vía del consenso o la vía de las encuestas. Y decidimos que fuera una encuesta. Y para callarle la boca a todos aquellos que acusan a Morena, contratamos a dos empresas privadas a que hicieran encuestas espejo. Que no queda duda de la transparencia, de la legalidad, de la imparcialidad con la que actúa nuestro partido. Y hoy, frente al pueblo de México, a través de las redes para los medios de comunicación, dimos a conocer los resultados. La Comisión Nacional de Encuestas presentó el ejercicio que ellos hicieron. La empresa Parametría también mostró sus resultados. Y la encuesta en la encuestadora Mendoza y Blanca. Empresas de reconocido prestigio a nivel nacional, quienes participaron en este ejercicio. Y quiero reconocer a las tres extraordinarias mujeres que participan en nuestro movimiento y que aceptaron ir a la encuesta. En primer lugar, a la senadora Néstora Salgado. Todo nuestro reconocimiento. Es un referente importante para el movimiento. Representa muchas cosas, Néstora, en Guerrero y en el país. La lucha por la paz, la lucha por la justicia. También participó una entrañable líder de este estado. María de la Luz Núñez. Gran dirigente que enfrentó a los peores gobernadores en etapas muy violentas en este estado. Hermana del fallecido extraordinario líder guerrerense César Núñez. Y también una mujer representativa de nuestro movimiento. Y de esta generación de mujeres que vienen empujando en la transformación de nuestro país. Evelyn Salgado. Evelyn Salgado. get it, get it, get it, get it, get it. ¡Mujer joven preparada con experiencia de convicciones democráticas, con una gran escuela en casa! Es una mujer que representa hoy a las mujeres de Guerrero y de nuestro país. Eso es Morena, este movimiento que le abre espacios a las mujeres para que tomen los espacios de decisiones. Yo soy un convencido de que mientras más mujeres participen en política, mejor le va a ir a nuestro país. Morena es mujer y Evelyn es morena. Y aquí, que me perdone mi amigo Félix, pero yo creo, estoy convencido, que Evelyn le va a ganar a Félix. ¡Evelyn! 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 Morena no es de nadie, de ningún grupo, de ninguna persona. Morena es del pueblo. Por eso, hoy vamos a registrar a Evelyn Salgado como nuestra candidata al gobierno. En estas encuestas, también medimos cómo vamos aquí en Guerrero. Y déjenme decirles, que aquellos de la mafia, de la corrupción, que se pusieron a planear este golpe a la democracia, les salió al revés, les salió el tiro por la culata, porque estamos más fuertes que nunca, Guerrero. Ante la provocación, organización. ante el castigo abusivo ¡Voto masivo por Morena! ¡Morena! 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 Quiero hacerles un llamado a los militantes a los simpatizantes de nuestro movimiento a todos los candidatos y candidatas y a muchos aspirantes que deseaban participar en este proceso que estemos muy conscientes la batalla que estamos dando que sigamos el ejemplo de Félix que se ha hecho un lado para que el movimiento avance yo sé que hay muchos que querían participar y no lo han logrado déjenme decirles que en este proceso tan complejo con el acoso permanente de la autoridad electoral con los problemas de tiempos y que tuvimos siempre tratamos de tomar las mejores decisiones sin embargo seguramente por ahí se habrán cometido errores o se habrán cometido injusticias pero nunca con alguna mala idea de excluir a unos u otros no se tomaron decisiones con sectarismos con amiguismos vámonos ya para adelante tenemos que cerrar y darle vuelta a la página démonos cuenta vamos vamos a ganar el gobierno de Guerrero y tenemos que formar una nueva generación de liderazgos de gobernantes nos van a hacer falta manos para gobernar Guerrero pero manos que vengan de nuestro movimiento con los valores de la honestidad con los valores de la transparencia con los valores de la justicia entonces vámonos para adelante debemos estar conscientes del ataque que ha sufrido nuestra democracia y aquí en Guerrero tenemos que dar un ejemplo tenemos que ir en unidad y trabajar en movilización en organización porque ahí están las autoridades electorales con consigna en contra de nosotros estamos sufriendo una campaña en contra una andanada una persecución disfrazada de fiscalización por eso la única manera de evitar trampas es que ganemos de manera contundente que no haya ningún margen para que pretendan meterle la mano ya lo hicimos una vez en el 2018 tenemos que convocar nuevamente a una auténtica revolución pacífica en las urnas invitemos al pueblo de Guerrero y desde aquí desde Guerrero a todo el pueblo de México a que una vez más se levante en urnas y votemos de manera masiva por Morena 4 de 4 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 y les pido les pido a todos nuestros candidatos y candidatos que no se confíen son es un privilegio representar a nuestro movimiento y hay que enaltecerlo trabajando todos los días sin descanso recorriendo las calles pueblos ciudades de Guerrero tocando las puertas de las casas abriendo las conciencias de nuestros compañeros y compañeras y conectando corazones tienen una gran responsabilidad y hay que caminar no hay que confiarse tenemos que ir a fondo en esta batalla vamos a contestarles con votos aquellos que pretenden detener a nuestro movimiento nos van a ayudar todos voto masivo por morena nadie se puede quedar en casa el 6 de junio nadie se puede quedar en casa el 6 de junio vamos a organizarnos todos en unidad para arrasar en Guerrero no es suficiente ganar compañero no es suficiente ganar tenemos que arrasar en las urnas para que no quede duda apáguenle la cosita este chamaco bueno pues ya quedamos entonces a trabajar todos que Guerrero le dé una muestra a los de la mafia de la corrupción a esos zampones electorales que nos quieren robar en la mesa lo que saben que no nos pueden ganar en las urnas que viva Guerrero que viva Félix que viva Aveline que viva que viva que viva Morena que viva así es amigos y amigas hoy las encuestas dicen claramente que va a ganar Morena hoy las encuestas dicen que el pueblo de Guerrero está con Morena así que amigos y amigas este 6 de junio hay que estar muy tempranito en las urnas en el estado de Guerrero este mensaje va para los amigos de ese bonito estado amigos y amigas me despido de este video y nos vemos en el próximo